Hidalgo Mix Y ahora si bailamos chiquita Pero con el trío ¡Oh! ¡Dense a Huasteca! ¡Huy! Hoy quiero hablar de una chica Linda como un ángel Como una diosa Linda como el sol Como el mar azul ¡Hey! Con hermosos ojos No son su luz Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Mari 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 la orgullosa Rolling 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 on the river Todo en ella es hermoso Pero su corazón es un rotundo No He insistido tanto en conseguir su amor ¡Hey! Pero no es posible Es un error Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Y Hidalgo Mix Mari Mari la orgullosa Rolling 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 on the river Y aquí va el saludo Para la internacional Julio Santana Hasta Cacala Hidalgo Todo en cuanto he tenido Todo se le ha dado Pero quiere más Jollas, buenos carros Un jazz de al mar Ella no me quiere Me va a matar Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Mari 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 la orgullosa Rolling 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 on the river Hoy quiero hablar Hoy quiero hablar De una chica Linda como un ángel Como una diosa Linda como el sol Como un mar azul ¡Hey! Con hermosos ojos Que son su luz Puede ser muy hermosa Pero muy orgullosa Mari 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 la orgullosa Rolling 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 on the river Mari 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 la orgullosa Rolling 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 on the river Rolling on the river La música de Hidalgo ¡Suscríbete al canal!